Sean bienvenidos al análisis definitivo de League of Polla En verdad es legend Todo el mundo conoce este juego Por desgracia Tu padre, tu madre, tu abuela, tu abuelo, tus amigos, tu hermano, tus vecinas de arriba Todo el puto mundo joder Pero por qué? Porque gratis! Uy mira que bien Yo también tengo sida Y gracias a eso y a su poder de sida adicción Tienen más de 27 millones de enfermos Jugadores diarios igual que la población de Nepal con 27.408.000 habitantes Y la mitad de España que se sitúa en 46 millones Para que me entendáis Se podría decir que todo Nepal juega al puto LOL Escuchame, ¿te gastaste el dinero del pan en una esquina de Garen? Mierda O si aplicamos la teoría lolárica Una matemática completamente lógica Se podría decir también que la mitad de españoles juegan al LOL Pero al fin y al cabo es como una enfermedad Y como tal te lo transmite un amigo o amigos pesados Que no paran de darte por saco hasta que te lo descargas Cosa del todo imposible Porque actualmente el juego son unos 4 gigas Más los parches que sacan Que normalmente suelen ser skins, nuevos campeones y polladas varias Más si el servidor de Europa va Cosa complicada Y como no, dependiendo de tu proveedor de internet Que posiblemente me arriesgo a decir que es una puta mierda Pero una vez descargado llega ese momento mágico En el que tienes que pensar Tu nombre de invocador Y lo de pensar lo digo un poco más alto para que todos se enteren Porque luego si quieres cambiarte el nombre Te van a clavar un puto tenedor para que sufras el triple Pero bueno, bueno, no hay que olvidar que el LOL es un juego de equipo Y a veces el equipo no coopera simplemente porque no le sale de ahí abajo Y si te tocan muy trolls te echarán la culpa de todo Y te insultarán cagándose en tu chingona madre Además ten cuidado porque si se te cae el internet o accidentalmente Tira del cable, como algunos youtubers hacen en Call of Duty Los de tu equipo te reportarán y Riot pasará de mensajes pacíficos como este Sabemos que todo el mundo tiene malos días Así que recuerda relajarte haciéndote una vajilla Y asegúrate de tener una conducta deportiva, ¿vale? Venga, cuídate A este otro Esta cuenta ha sido suspendida permanentemente Hijo de puta, no vuelvas Pero bueno, pasemos a los campeones de excesivos Magníficos juegos Este que estáis viendo en pantalla es Timo Un puto tejón toca pelotas que solo hace envenenar y poner setas invisibles que explotan en tu escroto Él también puede hacerse invisible, lo cual toca más los huevos Las setas estarán en los lugares menos pensados Así que tarde o temprano se la comerás La seta, digo Cuando crees que lo has visto todo, ve a Heimerdinger Heimerdinger Un muñeco con patas y con el cerebro fuera Cuya única función es ponerte torretas en la face Y lanzarte misiles sin parar cuando creías que lo único que podía hacerte era pegarte cabezazos Ya ves que no Por otro lado tenemos a Fiddlesticks Aparentemente es un espantapájaros Pero en realidad es un espantacampeones Porque cada vez que te acercas a él te viola literalmente tirándote palomas a la cara Quitándote vida y creando un campo de cuervos que te devoran el esfínter ¿No le tienes miedo? Deberías tenerle Pero bueno, League of Legends tiene muchísimos personajes Y nunca acabaríamos Riot nos sigue sorprendiendo cada vez más con sus creativas creaciones Que la verdad, no sé de dónde las pueden sacar No lo sé No League of Legends es en parte gratuito Y digo en parte porque para violar más a la gente Para que no te violen al ser nivel 30 Tendrás que comprarte runas Que cuestan muchos puntos de influencia Que estos puntos por cierto se consiguen al jugar partidas Lo que quiere decir que para tener runas tendrás que decirle adiós a tu familia A tu novia o novio, a tus amantes, a tus amigos y a tu higiene personal para prepararte a viciar 25 horas al día O gastarte todo tu dinero y dejar de alimentarte para morir de desnutrición A esto le sumamos que si quieres ser guay sin U tendrás que comprarte skins porque si no no molarás y tus amigos te harán bullying El objetivo de League of Legends es demostrar quién pega más pollazos por segundo y quién la tiene más gorda Y aparte de eso destrozar torretas y finalmente el nexo enemigo a pollazos si es necesario Y hasta aquí el episodio de análisis definitivo de League of Legends Recordad si queréis un análisis definitivo de algún juego en particular Ponerlo en los comentarios Recordad darle me gusta a los 100 likes Siguiente episodio Darle favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!